A ver, vamos a ver si nos sale, ¿vale? A ver, vamos a ver. Se empezamos desde acá. Vamos para allá. Y vamos todo para arriba. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿eh? Una vez aquí... Tenemos que bajar acá. Para hacer esto. Llegar con la tía. Después, este... Avanzamos con todo acá. Ok. De ahí vamos a tener que... Hacer esto. Bajar aquí. Ok, hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Después de eso... Vamos a hacer esto de acá. Vamos a ir por acá. ¿Estás bien hasta ahora, no? Ok. Después de eso tenemos que subir acá a la escalera. Espero que sea correcto. Ok. Acá... 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 Me he hueveado. Aquí. Ok. Ir aquí. Aquí. Hasta ahora también, ¿verdad? Hasta ahora. Nos vamos con la chica de acá. Bajamos. Estamos acá, ¿verdad? Después hay que... Ir aquí. Avanzar acá. Bajar. Después tenemos que ir acá, ¿no? Tengo que subir ahora. A ver, acá. Atención, ¿eh? Hay que ir acá, ¿verdad? Otra vez aquí. Tenemos que usar esta cosa de acá. Ay, perdón, fallé. Aquí. Ok. Listo. Ya, 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 ya. Estamos bien hasta ahora. Ahora tenemos que subir acá. Aquí. Llegamos aquí y tenemos que ir directo acá. Así. Y acá, pues, hacemos lo mismo. Bajamos. Ahí. Ahora tenemos que ir hasta la bola acá. Acá, 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 acá. Hasta aquí, ¿verdad? Ok. Tengo que ir acá. Arriba. Ahora lo tenemos que hacer es llegar hasta esta bola de acá. Como te gusta acá, o sea. Ok. Ok. Y ya está, creo, ¿no? Listo. Ya está. Esa era la última bola que nos faltaba. Y ahora, pues, tenemos que ir con el jefe, ¿no? Ya está. Sigue así la guía y ya está. Listo. 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 Gracias.